Vamos a hacer un ensayo abierto, la obra de teatro es La Dranché, es una obra que hemos hecho el año pasado, también se hizo un ensayo abierto, va a salir a la luz la semana que viene, también hacemos en el Teatro Municipal la representación, y es una obra del autor tucumano Carlos Salsina, y es un encuentro ficticio entre el Quijote y el Che Guevara. Así que bueno, la idea de este ensayo abierto es una actividad extracurricular para las carreras de lengua, para las carreras del profesorado del nivel inicial, en donde se los ha invitado, además de estar participando también los talleres de teatro en nivel 1 y talleres de teatro en nivel 2, para que después de la representación o del ensayo esté abierto, se haga un desmontaje de cómo ha sido el proceso, cómo los actores han ido explorando, investigando el personaje, los personajes, y desde la puesta en escena, lo que más o menos se quiere representar o lo que se va a dar, desde la parte de la dirección, que acá, bueno, vamos a ver, pero no es lo mismo que verlo en el teatro. Por eso es un ensayo abierto. Profesor, además de lo que usted nos acaba de mencionar, también van a tener la oportunidad de dialogar, de reflexionar con el público, ¿no? Tal cual, esa es la idea, que por ahí la gente, bueno, de las otras carreras, las carreras de lengua, como los profesores a nivel inicial, puedan estar preguntando, charlando, dialogando sobre los temas también que toca la obra, que son la utopía, tanto en el Quijote como en el Che Guevara, son como puntos importantes en la obra, y también en relación al trabajo de la actora, la puesta en escena, bueno, todo el proceso como se ha ido armando la obra. ¿Esto, profesora, es un trabajo más, un trabajo significativo, de tantos que se realizan en el grupo de teatro de aquí de la universidad? Sí, y digamos, esta propuesta es nueva dentro de la universidad, así que, bueno, está bueno también acercar para formar espectadores, que eso también es fundamental en el trabajo del grupo de teatro, a gente que por ahí no se ha acercado nunca, ni no se ha tampoco, ha visto una obra de teatro, y bueno, y mucho menos como es un proceso para armar una obra.